Si Hansen no está en el top 3, sería absolutamente absurdo, igual que el absurdo que no estuviera nominada anteriormente. Pero teniendo en cuenta que todo puede estar bastante repartido, creo que en el número 2 se va a colar una estadounidense. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrayado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos FUTFEM. Bienvenidos a un nuevo directo, hoy como no puede ser de otra manera, vamos a estar valorando lo que puede suceder en el Balón de Oro 2024, en la sección femenina, con esas 30 nominadas. Vamos a intentar elaborar la lista del top 20 que creemos que sucederá. No el que queremos, de eso ya hablaremos mañana por la mañana, que también habrá directo, que también comentaremos lo que haya ocurrido. Así que hoy vamos con una ronda de predicciones. No voy a hacer directo esta noche siguiendo la gala, tendremos ese directo mañana por la mañana. Hoy, a modo de previa, vamos a intentar pensar o valorar qué es lo que puede suceder. Gracias a todos por estar acompañando una nueva transmisión. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo, os suscribáis al canal, activéis las notificaciones y si queréis aún más contenido, me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram, Marcos FUTFEM en todas las redes sociales. Insisto, lo que creemos que será esas 20 primeras clasificadas, porque lo que queremos ya lo hablaremos en el directo de mañana. Para ello, ya sabéis cuál es mi técnica habitual, he creado un Excel, no puede ser de otra manera, no es un Excel maravilloso, pero se ve lo suficientemente bien. 20 casillas ahí, vamos a ir rellenando con vuestras opiniones sobre quiénes creéis que van a ser esas 20 primeras clasificadas. Porque yo creo que ya de antemano, yo creo que de antemano, puede haber dudas de quién lo va a ganar. Opinión personal, creo que lo gana Aitana, por varias razones, Aitana para mí es la máxima favorita. Entiendo que no va a haber tantísima distancia con respecto, por ejemplo, a alguna estadounidense por esos Juegos Olímpicos. Vuelvo a repetir por tercera vez, porque luego la gente en los comentarios de YouTube no lo entiende muy bien. Es lo que creo que va a pasar, no lo que debería suceder. Pero yo creo que siempre hemos visto que el gran torneo internacional, el gran torneo de selecciones, influye bastante en los votos. Y que en este caso, con Estados Unidos, además, con las ganas que había, yo creo, internacionalmente, de que Estados Unidos volviese a ganar, volviese a competir a su mejor nivel, van a votar bastante. Lo que pasa que no sé a quién, no sé a quién, va a ser la que más votos, la que más votos se lleve. Y Hansen tiene que estar ahí también. Seguramente, la temporada de Hansen sea tan buena como la de Aitana. Pero, creo que hay dos diferencias básicas por las que creo que Aitana va a estar por delante. Dos o tres. La primera es que Aitana ya tiene ese reconocimiento internacional. Y Hansen no. Hansen lo empieza a tener ahora, pero es la primera nominación. Si le llega ahora la primera nominación a este top 30 o top 20 del Balón de Oro, es porque, habiendo hecho ya muy buenas temporadas, por algún motivo, no contaba ahí quién vota. No la tienen demasiada estima, no tiene tanto marketing, esto lo sabemos. El Barcelona y ella misma, yo creo que, ya la pasada temporada, iba a decir, barrieron mucho para casa, la mostraron más, ¿no? Yo creo. Pero, aún así, es que yo creo que no va a llegar para ser ganadora de Balón de Oro. Y yo tengo dudas de que vaya a ser la segunda. Yo creo que se va a colar una estadounidense ahí. Pero, vamos a ir, voy a ir mirando el chat y vamos a ir haciendo el ranking. Dani dice, Gaby Portillo, es mi sorpresa top 5. A ver, yo creo que a top 5 no llega, pero en top 10 seguro. A top 5 no llega porque se ha mostrado en Juegos Olímpicos, pero no ha sido una cosa tampoco descomunal de golazos o de MVPs. Ah, el otro tema que estaba diciendo antes de que se me olvide, la segunda razón por la que creo que Aitana va a quedar por delante de Hansen es porque, al fin y al cabo, también por esa repercusión mediática que tiene, en Champions, en momentos clave, Aitana, aparte de haber aparecido con goles, luego se ha llevado premios de MVP, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso repercute. Eso, más allá de quién haya hecho mejor temporada, quién haya estado mejor o quién sea mejor, que sería otra discusión, creo que denota un poco cuál es la sensación general para quienes votan y quienes tienen poder de decisión en estos premios. Roninman dice, de acuerdo con lo inmediato, pero futbolísticamente tiene que ser Hansen este año. ¿Estáis...? Es que lo comentaremos mañana, ¿eh? Yo creo que lo podría ganar cualquiera de las dos. Para mí han sido las dos mejores y las más regulares a lo largo de toda la temporada, ganándolo todo con el FC Barcelona. Luego, es cierto que en esos Juegos Olímpicos, que es el torneo grande, pues Hansen no está y Aitana no hace un buen torneo. Y habría que ver, por ejemplo, a las estadounidenses, ¿no? Ronin, como decíais por aquí, es su campeona de Champions, gana con el Lyon la Liga y luego es campeona de los Juegos Olímpicos haciendo un torneo, un buen torneo. Entonces, yo creo que eso le va a dar opciones también de subir. Sofía Smith, por ejemplo, o Swanson. No sé exactamente qué torneo han tenido localmente, vamos a decir, con sus equipos en la Liga Norteamericana. No puedo valorar también, pero seguramente se vayan a llevar muchos votos también. Saruche dice, para mí los Juegos Olímpicos no deberían tener mucho peso. Sí, pero no estamos en el deberían. O sea, hoy no estamos en el deberían. Hoy estamos en lo que va a suceder, por lo tanto. ¿Ganadora? Yo creo que sí. Aitana O'Mati. Leía por el chat decir a alguien que Hansen ni top 10. Yo creo que sí. Lexa dice, aquí lo votan por los partidos que sí ven, fase de KO de la Champions y las selecciones. Un poco sí también. Que también lo entiendo, ¿eh? También entiendo que, pues por ejemplo, nosotros vamos a opinar de la temporada que ha tenido, pues eso, Sofía Smith o Kadidia Tudiani sin haber visto la Liga, porque no la hemos visto. Entonces, ¿por qué vale más? Bueno, vale más por la Champions, por los partidos gordos de la Champions. Dani dice, Hansen va a la gala. Algo le han dicho. Sí, pero yo no creo que la vaya a ganar. Ponazó dice, caro si va es porque está top 3. Vale. Me parece una buena argumentación. Hoy voy a necesitar mucha colaboración de los moderadores, porque yo no puedo estar haciendo encuestas. O me va a costar bastante más. Hansen. Bueno, esta la voy a hacer yo, venga. Esta la voy a hacer yo, que creo que puedo. A ver lo que gana, ¿eh? Hansen. Bueno, voy a darle ganadora. Voy a poner la opción de ganadora, por si acaso queréis votar también. Segunda. Tercera. O fuera del podio. Voy a dejar. He dejado 5 minutos para votar, que me parecen demasiados. Tenía que haber dejado 3. Yo creo que se va a colar una norteamericana en medio. No tengo tan claro que vaya a ser Lindsay Horan. ¿Por qué no es? ¿Por qué no es una goleadora? Entonces, da igual lo bien que lo haya hecho. Da igual los títulos que haya conseguido o las finales a las que haya llegado. Que luego no vende tanto. ¿Cuánto voto a que Hansen se queda fuera del top 3? Yo estoy bastante de acuerdo en que... Es posible que si... Que si no estuviera arriba... No fuese. A ver, igual le apetecía ir estando nominada porque no ha estado nunca, ¿no? Y ella lo ha declarado también así. Que le gustaría no tener partido al día siguiente, pero que va a disfrutar de la gala por primera vez. Yo creo que tiene que estar arriba. De hecho, mañana lo hablaremos. Si Hansen no está en el top 3, sería absolutamente absurdo. Igual que era absurdo que no estuviera nominada anteriormente. Pero teniendo en cuenta... Que todo puede estar bastante... Bastante repartido... Creo que en el número 2 se va a colar una estadounidense. Las de Estados Unidos no tienen el nombre de las de la anterior generación. Bueno, no sé yo, ¿eh? Si... A ver, evidentemente no tienen el mismo nombre. Pero yo creo que Sofía Smith y Trinity Rodman tienen nombre de sobra. Para que las vote mucha gente. Y al final... No sé quién vota. No sé qué es lo que se vota. Pero los Juegos Olímpicos influyen mucho. El torneo internacional de selecciones influye mucho. No debería, pero influye mucho. Más que la temporada regular, a veces ha influido más. A veces ha influido más. Y cuando no hay jugadoras que en temporada regular... O ha habido más igualdad entre varias... Y hay una que ha destacado mucho en los Juegos Olímpicos... O en... O en el Mundial... O en lo que sea. O en la Eurocopa. Se tiende a votar mucho... Lo de... Lo de ese torneo. Yo sigo poniendo el ejemplo de Beth Mead. Beth Mead no había hecho mala temporada con el... Con el Arsenal, es cierto. Pero quedó segunda. Y no lejos. Primero, ¿por qué? Porque Alexia se lesionó. Entonces no estuvo en la... No estuvo en la Euro. Pero sobre todo, porque marcó... Cuatro goles a Noruega, me parece. Y ya está. Y con eso es suficiente. Lo que pasa... Vale. Ahora, los que la habéis colocado fuera del top 3... ¿A quién ponéis en el top 3? Porque yo no veo tan claro que vayan a entrar... Dos estadounidenses. Teniendo en cuenta, además... Que esto no lo vamos a comentar... Pero que Emma Hayes se va a llevar el premio a mejor entrenadora. Eso ya lo podemos... Lo podemos... Ni lo analizamos porque sabemos que va a ser así. Rodman y Salma. ¿Tan arriba veis a Salma? A ver, yo creo que va a estar... Va a estar arriba, pero... ¿Tercera veis a Salma para Yuelo? Bueno. Pues vale, vale. Pues pongo a Salma, ¿eh? Pongo a Salma. Si me decís que ponga a Salma, pongo a Salma ahí. Y a Joran le habéis... Varios... Se llama Linsay, ¿no? O Linsay. No sé cómo se escribe ahora mismo el nombre. Siempre me confundo. Y Salma para Yuelo. Vale. Entonces tenemos que meter... Si metéis a Linsay Joran tan arriba... Sofía Smith tiene que estar arriba. Muy bueno. Sofía Smith. Y Trinity Rodman también. Ahora vamos ubicando al resto, ¿eh? Y entonces ponemos a Karoling Gray y Hansen aquí abajo. O aquí, por ejemplo. Sexta. Séptima. Bueno. Y ahora vamos a ver de las que podrían entrar también. ¿Ya ha quedado tercera el año pasado? Sí, pero el año pasado apareció en el Mundial. Es decir, Salma queda el año pasado ahí, no por lo que hace en la temporada regular. Y en esta ha sido Pichichi, ¿eh? Bueno, en la pasada temporada. Vale. Va a contar. Pero no ha estado en... En los Juegos Olímpicos no ha aparecido realmente. No hace unos buenos Juegos Olímpicos. A ver, yo creo que tan arriba no va a estar Salma. ¿Marketing tiene Salma también como Trinity Rodman? Sí, a ver, yo os compro que ambas van a estar en el top 10 seguro. Pero ojito, porque hay alguna de aquí que va a entrar por cupo también, ¿eh? Y bueno, porque ha hecho buena temporada, pero va a entrar también en el top 10. Rodman por delante por la última fase de los Juegos Olímpicos. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a quitar a Sofía Smith aquí. Voy a meter a Trinity Rodman. A Sofía Smith la voy a bajar un puesto. Es que me parece muy arriba para... Alexia por delante de Salma, dice Alexa. Es que, luego tener una cosa en cuenta. Aquí se reparten los votos. Es decir, entre las del Barcelona se van a quitar votos unas a otras. Y entre las estadounidenses se van a quitar votos unas a otras. Y luego va a haber gente votando a... Con CACAF, Banisho. África con Chavinga. Y con Mebol con Gaby Portillo. Que Gaby Portillo... Lo voy a poner ahí. Es que si está aquí... Sabemos que si Brasil no queda semifinalista o no queda plata en los Juegos Olímpicos... Gaby Portillo no aparece aquí ni de lejos. Del top 30 que se ha dado... Tenemos que quitar a 10 para las que vamos a meter aquí. Y yo creo que... De esas 10 pueden ser. Es que Lucy Brons tiene mucho marketing también. Y ha ganado con el Barça. Es que Lucy Brons igual está también. Pero bueno. ¿Juliano? ¿Nusken? Tarsian y Bigos Dottin. Es que tengo a 4 fuera seguro. Y igual Bárbaro Banda también. A ver. Igual Chavinga tan arriba no. Alguna francesa estará... Geyoró es la que está, eh. Ojo, que no hay tantas francesas nominadas. Catotó. Hegerber. Ahí arriba. Payor. Es que Payor igual hasta se queda afuera. Es complicado, eh. A partir de aquí. Náeger, por ejemplo... Vale. En Náeger la podemos dejar fuera del top 20. Siendo portera... Pero claro. Como ha aparecido en los Juegos Olímpicos... Es que a saber. Es complicado, eh. Es complicado de valorar. Bueno. Mayra fuera también. Supongo. Mayra todavía no tiene ese marketing, esa repercusión. Lo está empezando a ganar ahora. Ahora ya sí que empieza... Ahora sí, la cuenta oficial de la Liga Inglesa publica cada poco un tuit de Mayra Unstoppable. Porque claro, si va tirando defensas como conos, o como bolos, pues al final es muy llamativa. Pero yo creo que todavía no va a estar ahí. A Chavinga la he puesto muy arriba. Pero es que, por ejemplo, entre... Entre Alexia y Salma... Se van a quitar... Se van a quitar... Se van a quitar... Pero sí. Mira. Es que Salma me parece que la habéis puesto muy arriba, eh. Salma tercera me parece súper arriba. Voy a ir rellenando aquí con lo que creo que puede... Puede ir entrando. El tema es... Que entre las de misma nacionalidad o mismo equipo... Bueno, y voy a meter a Luis Ibrons aquí también. Esto es muy complicado de definir, eh. Bueno, así dejo de momento el top 20, aunque... A partir de puesto número 8 creo que es muy complicado. Pero por resumir... Entre Aitana y Hansen yo creo que se van a quitar votos. Entre Alexia y Salma se van a quitar votos también. Entre las estadounidenses se van a quitar... Se van a quitar votos también. Entre las francesas diría que también. No creo que... Pues eso. Vaya a ver... Todo el mundo votando a Catotó... Y no votando a... A Guilloro. Por ejemplo. Entonces es muy complicado de definir... Quién tiene... Más... Más marketing que otra. Dice Saruche... Alexia top 10 es criminal. Yo veo bastante... Bastante... Bastante probable que Alexia... Quede arriba. Primero. Porque es una de las jugadoras con... Mayor repercusión mundial. Segundo. Porque la historia de... Vuelve... Después de lesión... Vende bien. Y tercero. Porque marca dos golazos en el... En los Juegos Olímpicos. Entonces al final... Tomas para la prensa extranjera o para quien vote... Quien ha sido importante en España... En los... En los Juegos Olímpicos... Y te van a decir Alexia. ¿Quién ha estado bien? Alexia. Y a ver... Estuvo bien. Suficiente para compensar toda la temporada en la que... Yo creo que no ha estado bien. A pesar por ejemplo del gol en los Juegos Olímpicos... En la final de Champions... Y celebración icónica, etc. Es que todo esto cuenta. Todo esto cuenta. Por eso yo creo que sumándolo todo... Alexia va a estar ahí también. Y Alexia... No tengo ninguna duda... Pero ninguna duda de que va a estar por encima de Mariona... Y de Patri. 100%. La duda que tengo es con Salma. Yo a Salma no la pongo tan... Tan arriba. De hecho... Cambiaría Hansen por Salma... Y luego tengo dudas... Pues eso. Con Cadilla, Shaw y... Y Chavinga... Porque... Vete tú a saber quién puede entrar... Quién puede entrar ahí... Pero por... Por cupos, por diversidad... O cómo de arriba está Gabi Portillo, ¿no? Porque al fin y al cabo... Sabemos que está... Va a estar ahí... Por... Por Brasil en los Juegos Olímpicos. ¿Cuánto influye Bárbara Banda... Machacando a las defensas de la... De la liga no estadounidense? ¿Estadounidense? Pues vamos a ver cuánto. Yo creo que esta vez sí que se va a colar... Sí que se va a colar ahí. Eso con lo que respecta... Al Balón de Oro. Nada más. Hasta aquí el directo de hoy. Gracias a todos por haber estado acompañando una nueva transmisión. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube... Os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo. Que os suscribáis al canal. Activéis las notificaciones. Y que si queréis aún más contenido... Me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram. Marcos Fuspen en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.